Música 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 Muy buenas chicos y bienvenidos a hoy estamos en un nuevo video aqui en minecraft con villa Cuidado creeper Cuidado Cuidado que la liamos A ver chicos La presentacion va a ser un poco muy poco glamurosa la verdad Pero que estoy con un corazón y media ahora mismo y voy como un hacha A ver, chicos, os tengo que decir El mundo random, aparte de traer Más almendruquis, como está por aquí Hola Villa, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra A nuestra serie, la serie que pegamos Duque y yo, pero que está hecha para que Se unan todos los almendruquis, pues aún Hoy va a ser más random Porque le hemos añadido un datapack Villa, que hace que los crafteos También sean random, así que tampoco Sabremos qué es lo que vamos a craftear ¿En serio? A ver Te explico, te explico, ¿vale? Hasta ahora, cuando rompemos un bloque Pues, por ejemplo, digamos, este árbol, ¿vale? Venimos a este árbol y lo rompemos, nos salen Cosas random, ¿ves? Un banner Bueno, esto da banners, ¿vale? Las hojas darán otra cosa Pero, siempre hemos sabido Con esto, cuando conseguimos la madera Bueno, conseguimos madera, así que tenemos madera Que ahora tengo algo, pues sabíamos que se podía Craftear, sin embargo, esto ahora Va a cambiar, Villa, porque Esto, en lugar de hacer un botón Hace un minecart con tolva Esto hace una losa De cuarzo, esto hace Una antorcha de redstone Esto de aquí Hacen las... Las... Bueno, ya estáis viendo, ¿vale? Ya estáis viendo que estas cosas, chicos Hacen cosas muy distintas Pero no solamente esto Sino que todo Básicamente todo Han cambiado los crafteos Y ahora, pues Pues lo que yo te digo, Villa Hostia, hostia, hostia La de lámpara que está soltando ese árbol, tío Ahí va Adiós, chaval Adiós, yo te estoy con la lámpara y digo Bueno, no sé de dónde la ha sacado Pero supongo que ahora me lo dirá Pero, pero ahora ya sí que lo sé Ahora ya sí que lo sé Vale, no, sí, sí Yo estoy viendo aquí unas cuantas lámparas Aquí arriba, eh Madre mía, oye, ¿tienes algo de comida? ¿Tienes algo de comida, tío? Yo comida no, no tengo Vamos a ver si esta lámpara saca algo de comida Oh, esmeralda, chaval Cada lámpara suelta uno de esmeralda Vale, perfecto Porque si conseguimos un bloque de esmeralda Igual podemos saber también que sale de ahí, ¿no? Ah, claro A ver, eh Las formas estas que sueltan Pues macetas y flores Pero bueno, con las flores también se pueden llegar a conseguir cosas Tú no te preocupes, eh Vale, vale A ver, vamos a hacer el bloque de esmeralda Ay, Dios, no Ahí va Es toda piedra Claro, ahora ya el bloque de esmeralda No hace un bloque de esmeralda Ahora hace una cama azul, tío ¿Qué dices? Adiós, chaval Pues yo no quiero una cama azul Que la cama azul ya la tenemos aquí, tío Sí, justo Adiós Mira que entramos al Nether Y dijimos Vale, vamos a spawnear a un Wither Boss Nos lo cargamos Siempre y cuando Pues consigamos armas, ¿no? Y para conseguir armas ¿Qué hacía falta? Pues hierro, por lo menos Para poder hacer una espadita, etcétera ¿No? La armadura de hierro, etcétera Pero claro Ahora cuando intentemos craftearlo No nos lo va a dar Nos va a dar otra cosa completamente distinta, tío Dios, entonces es más complicado Es mucho más complicado Pero para saber si lo vamos a conseguir O no lo vamos a conseguir Antes de nada Vamos a venirnos por aquí Porque vamos a talar los árboles Que hasta ahora nos han dado el hierro Y demás, ¿no? A ver qué es lo que conseguimos hacer ahora Y esto te hará otra cosa Ahí va ¿Qué he conseguido? Un pez globo Sí, bueno A ver, de aquí sale Ah, venga Tenemos hierro, tenemos comida Vale, la comida no nos va a faltar con esto Menos mal Ala, ala, ala Con toda Madre mía, chaval Es lo que ya te digo La comida con esto no nos va a hacer falta El problema va a estar En hacer los crafteos Cuando empecemos a hacer crafteos La cosa se va a liar mucho, tío Mano, mano Tengo una ballesta Ya, ya Si yo tengo 400 también Las tenemos por ahí guardadas Porque no sabemos qué hacer con ella Vale, vale, viejo Lo veo como algo muy épico Por cierto Se habrá cambiado también Cuando quememos Un objeto Se convertirá en otra cosa distinta también Ostras Pues es una buena pregunta Porque tenemos A ver, tenemos aquí un horno, ¿vale? Voy a meter por aquí Patatas, ¿vale? Y voy a ponerle Mira, en vez de un troco de madera Slap Vamos a quemar slab Porque nos sobran un poco, ¿no? No sabemos qué hacer con las eslabas Así que nos sobran Lo vamos a quemar Y esto Eh, a ver si nos da patatas cocinadas Por favor Que nos dé patatas cocinadas ¡No! ¿No? ¡No! ¡No, no, 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 tío, no! Nos da un estándar maduras, Villa Ay, Dios mío Vale, vamos a tener dos estándar maduras Así que voy a romper uno Voy a romper uno Eh, y me ha dado otro estándar madura Y una flor Creo que es una flor lo que me ha dado Espérate Voy a poner esto aquí Están de maduras Lo rompo y me da Sí, me da una flor Y esta flor ¿Qué es lo que hace? Nos da una valla Hola, hola Ya empezamos a hacer experimentos raros ¿Vale? Espérate Voy a guardar cosas Voy a guardar aquí cosas Que ahora mismo no vayamos a utilizar Para ver Para ver qué es lo que sale con todo esto ¿Vale? Bueno, la flor De hecho Quiero mirar también los crafteos A ver si conseguimos de alguna manera Armadura de diamante Pues haciendo estos crafteos random ¿Vale? Como sea Quiero una maceta Pongo la maceta Pongo esta flor aquí Y la maceta con la flor ¡Uy! Nos da esta Esta concreta naranja Si la rompo Nos da un horno Y uno de lana La lana al romperla No nos da nada Y el horno Espérate que tenemos aquí hornos Nos da Una flor Esta valla Espérate Esta valla Si la rompemos Nos da alga Esto Te da esto Esto de aquí A ver Lo rompemos Nos da esta arena Y Madre mía ¿Cómo has conseguido esos libros? Pues rompiendo cemento marrón Madre mía chaval A ver ¿Y esto qué? Esto al romperlo Madre mía Una maceta y otra flor Bueno Esto de aquí Vamos a mojarlo Y vamos a ver Que es lo que sale Que todavía estamos Madre mía Que aquí no avanzamos ¿Eh? Que si Ah Bambú Bacaral 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 Ay dios Esto Las flores rojas Sueltan carne de zombie Tío Vale Vamos a convertir Vamos a hacer Hacer experimentos ¿Vale? Guardo cosas Cosas que ahora mismo No vamos a utilizar para nada El libro Por ejemplo O esto otra vez O esto O O A ver Que más Es estos libros también Ok Ok Voy a convertir Esto en tinta Ah no Me da palo Vale Ya sabemos como conseguir palos Por lo menos Ok Ok Esta flor Se convierte En una muralla de prismarines Bueno Miramos que da la muralla de prismarines ¿Vale? Vale Ah ¿Pescado? Bacalao crudo ¿Ah es crudo? ¿No está cocinado? No Pues vamos a cocinarlos Entonces ¿No? Sí A ver Nos sacamos esto Ponemos El bacalao crudo aquí Y ponemos Uno de madera Por ejemplo Que a saber Si después vamos a poder Conseguir más madera Que ya veréis ¿Eh? Porque para craftear Tiene el lingote de hierro Tiene el lingote de hierro Sí yo también tengo tres Yo también tengo tres A ver Ah pues esto si que da La tinta magenta What Ah Que 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 lío No me lo creo tío Ala Y al hacer una pechera Haces un azulejo rojo What Ah Vale 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 ¿Quién va a seguir? Madre mía Los pantalones de cuero Con pantalones de diamante O sea con hierro vaya Ah O sea con hierro Se hacen de cuero ahora también Vale Esta flor se convierte en un pistón Bueno no está mal Porque así el pistón también lo probamos A ver que es lo que da al romperlo Veamos El pistón nos da Un bloque entero de lápiz lazuli Espera Lo podemos retransformar En lápiz lazuli No Nos da Una Una hoguera Madre mía Espera 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 Porque esto da abacalao Uy No solo da abacalao Da otros pescados también A ver ¿En serio? Si Me ha dado salmón también A ver Bueno En principio Vamos a meter uno de estos aquí Y uno de estos Y probamos que es lo que pasa cuando se cocinan En esta hoguera Vale Que chulo Ay no se puede poner patatas también También se puede poner patatas Pues cocina patatas también Todo lo que se puede cocinar Vamos a probarlo a meter ahí también A ver Algo más No zanahorias no se pueden No Ya más no se puede Vamos a ver ahora Que es lo que nos suele Que han metido otra patata Ok En cuanto a esto esté cocinado Miramos Que es lo que nos ha dado Y uy Esto si lo rompemos No nos da nada Mira Oye que te ha dado Te ha dado escaleras Cuando ha salido Y este slab Vale 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 Si no pego este slab Nos da esta lana Uy Cuidado que me quemo Que voy muy mal de vida eh Manos rompe esto A ver que da Uy esto creo que le ha dado El charrón cocinado eh Me lo como Eh ¿Qué quieres que pruebe? Esto rompe esto Rompe esto Esto Me queda muy poco del pico eh Bueno de hecho ya el pico se me ha roto Ok Eh Zombie 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 Vale vale Uy Ha dejado de llover por la cara Si Ah no Ha sido tu Vale vale Ok 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 Es que si en el vídeo se ve mal Madre mía Madre Un botón Vale Si el botón lo colocamos aquí Los dos libros Toma Un libro para ti Villa Vamos a ver Uy una pala Mira una afiladora Hemos conseguido una pala Ya afilador también tenemos una allí Pero no lo hemos usado mucho la verdad eh A ver Con palo Es que esto se puede hacer palos Pero no nos dan palos Nos dan también Adiós chaval Esto cada vez no va difícil eh Si 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 Esto que Ah claro ahora no podemos romperlo Porque yo no tengo pico Voy a hacer un pico A ver si me tengo que hacer un pico Porque tengo hierro Oh Botas de diamante Con un pico se hace una bota de diamante Villa Vale Si en lugar de un pico hago una azada Un hacha Una pala Si hago una espada Probamos eh Cosas Antes de craftearlas Vale una espada de hierro Es chuleta cocinada De vaca Ok Ok Vale se como conseguir ya Las botas de diamante Pero claro yo quiero un pico ahora mismo Voy a hacer un pico de madera por lo menos A ver si de madera me deja Aldo aldo No De madera tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto da un lingote de oro Puedo conseguir lingotes de oro Haciendo palas de madera Vale Madre mía Y espadas que Vamos a comprobarlo Con espadas de madera Conseguimos otra escalera Madre mía tío Pero es que claro A lo mejor esa escalera Después da lo que nosotros estamos buscando Pero no tenemos ni idea Justo Vamos a probar una cosa Ay no esto no nos vale Esto nos da un pistón Lana Más magenta Cristales tintados Venga vamos a probar Que dan los cristales tintados Y rompemos una Wow Adiós mira Una caña Si Una caña encantada Con mending Que se torre para Bueno podemos intentar pescar A ver que es lo que nos da A lo mejor se pecan cosas distintas también Es verdad Vamos a ver Da carbon también el cristal El cristal vale Es el cristal tintado de azul Pero claro Para el cristal tintado de azul He creado Que he creado Ya no me acuerdo tío Es que son muchas cosas No rompa eso No rompa eso No rompa eso Cuidado con las algas No rompa las algas Vale que las pasa No rompa las algas Que ahora vamos a ver Que es lo que dan Un cartel me acaba de dar Al pescar ¿En serio? Un cartel tío Espérate Que esto puede ser Esto puede ser de forma natural también Pero si nos rompemos Vamos a matarla Y dormimos Vale 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 corre 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 que a la cama Corre que a la cama Manda una placa de presión Tú quédate con la cama que quieras Da igual La cosa es dormir La cosa es dormir Ok Vamos a ver Uy chaval Vamos a volver otra vez A pescar A ver que es lo que nos dan esta vez Vale Vale Mira tengo una placa de presión De peso elevado Pues rompela A ver que te da A ver Nada Nada no Jajaja Ahí viene otro Y otro cartel Otro cartel madre Ponlo si quieres Y cámbialo por lo que tú quieras A ver Tercer intento Vale A ver No puede estar dando carteres Todo el tiempo Azulejo amarillo Tiene que dar alguna otra cosa Pero segurísimo Vamos Es que es imposible Que dé solamente eso Oye Algo acaba de morirse ahí Un pez se acaba de morir ahí Y ha dado cacao A ver A ver si pescan O sea si pican A ver si no pican Ahora Ahora Otro cartel No puede ser Tío A ver Mira Cacao ¿Quién es para romper los azulejos? Un pico Cacao Que nos A ver Espérate Que voy a poner esto Pues aquí Porque ahora mismo No podemos romperlo Lo tenemos pico para romperlo Ah vale vale Pero el cacao Lo vamos a plantar aquí Vale A ver que después Que nos llega a dar Aquí Pues aquí por ejemplo Ahí Ya está Vale 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 El pulpo ¿Qué es lo que da cuando muelle? No sé Pues de momento no Pero estoy en ello Nada No da nada Ah mira aquí cacao Por cierto No hacía mucha falta La verdad Pero bueno Si lo rompemos Nos da uno de madera Bueno A ver Me ha dado cacao El pulpo El calamar El calamar te da cacao Si Ah o sea que es el calamar Lo que da cacao Vale 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 Aquí hay algo más Aquí hay algo más Lo vamos Bueno píllalo tú Que yo no tengo espacio ahora mismo Vale Y quita el agua también Si quieres la lluvia Vale Vamos a probar crafteos A ver Con esta madera que hemos conseguido Lo mismo Oh Con esto conseguimos una pala de hierro Con esto conseguimos alfombras Con esto Con esto ya no Claro Porque es otra madera diferente Pues 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 vamos a probar aquí Con la Una espada de esto No Esto no me confía Con esto Un lingote Es lo mismo que antes No No conseguimos nada Nada del otro mundo Por cierto Con vallas y madera Se pueden hacer La Uy Esto es cristal Esto es cristal de colores Pero si lo hacemos al revés Que es lo que pasa Porque si hacemos así Y ponemos Estas A Es una cama roja No Vamos a probar con Con el cristal de colores Vale Ok Hacemos así Y conseguimos Diz de cristales De verde lima A ver Vete para cabilla Venga A ver Verde lima Nos da Una seta Una seta Si Una seta No No da mal Otra seta Y si Parece que solamente da setas El azul en cambio Pues Uy Hace un casco de gorro y todo Ay Cuidado 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 Ah vale Vale Ahora Ahora Que se estaba Se estaba laqueando Eso un poco Madre mía Chaval Madre mía Chaval Y esto de aquí Solamente setas Al final Vale Pues todo lo que sobra De aquí Vamos a guardarlo En los shulkers Que tal o temprano Nos hará falta Y tenemos un mapa Del tesoro También Tenemos un mapa Del tesoro Y todo A ver Pues mira Aquí vamos a guardar Cositas A ver Cosas que ahora mismo No vayamos a utilizar Por cierto Es un mapa del tesoro Es un mapa del tesoro De verdad Bien Bien Perfecto Perfecto Pues 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 Esto para acá Esto por aquí Vamos a hacer trigo O sea El bloque de trigo A ver que es lo que nos da Es así Y nos da Este bloque Toma Para ti Para cuando podamos picarlo Y aparte Vamos a hacer pan Ah pues el pan si que se hace Si El pan si que se hace Vale Tenemos comida Ya sabemos como Por lo menos comida Vale Comida tenemos más Yo tengo mucho Pero comida cruda No 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 Tengo 63 Bacalao cocina Tengo zanahorias también Por cierto Podríamos probar a plantar Tío Es verdad Pero necesitamos una azada Creo que teníamos una en algún sitio Vamos Deberíamos tener alguna Eh Ya te digo yo Que alguna Recuerdo que teníamos Otra cosa es que siga por ahí Pero yo recuerdo que una teníamos Por lo menos Tío En algún sitio En algún sitio eh Aunque Empiezo a dudarlo La verdad No tiene pinta Estoy empezando a dudar Que tengamos de verdad No tiene pinta Una azada Bueno voy a intentar crear una azada O algo no Si A ver había palos por aquí Había aquí palos Ok Pues A ver Sé que no va a funcionar Porque Porque no va a funcionar Pero No vale tío No vale Es que es posible para hacerla Adiós chaval Bueno pues voy a hacer el bloque de esmeralda Venga Vale Y he conseguido una cama azul Ya teníamos una cama azul Pero ahora voy a romperla No me lo puedo creer tío Que he roto la cama azul Y no me ha dado nada O sea que hemos perdido El bloque de esmeralda Madre O las nueve esmeraldas Que lo podrían haber formado Madre mía Ay dios Que mal tío Ay dios Que mal estamos Que mal estamos Por favor Ay El salmón no lo hemos llegado a cocinar aquí tío Ostras es verdad ¿Cómo conseguíamos el salmón? No lo Tengo aquí salmón No pero el salmón te lo ha cocinado Ya pero Pero No pero antes Ah mira aquí tenemos Mira pues mira Esto da Esto da pescado crudo Vale Esto da pescado crudo Y el pescado crudo A ver voy a quitar este Y a poner este otro Lo ponemos aquí Y le metemos Uno de estos mejor Vale Uy Ah no que esto es cocinado Que esto es cocinado Vale 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 O sea esto es comida Esto es comida Ok ¿Quieres? ¿Quieres un poquito? Toma Tengo comida Ah pues entonces Me la voy otra vez A ver Esto daba Tinte magenta Ok Tinte magenta Que se puede poner Pues a la lana A la lana blanca Para convertir en magenta Pero creo que eso ya lo hicimos antes Y no funcionó Pero Y si mezclásemos tintes Tenemos tintes diferentes Tenemos aquí por ejemplo El blanco O sea el polvo de hueso O sea el polvo de hueso Si el polvo de hueso Lo mezclara con tinte magenta Ay no me da nada Ah no vale porque esto se da Esto da el tinte blanco Claro es que ahora en esta versión Es diferente Y el tinte magenta Más el tinte blanco No 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 da nada No No me da Es que claro No O sea debería dar blanco Pero me ha dado gris Y con el gris Si que no se puede hacer nada Tío A ver Estamos Estamos muy mal Un poco si Adiós chaval Es que Como continuamos A partir de todo esto Tengo aquí Una lana verde La lana verde No se puede tintar No 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 Definitivamente No se puede tintar O sea que tampoco Nos sirve de mucho A ver Algo que nos pueda servir Para tintar Tío Es que no tengo ni idea Voy a quedarme con esto Y con esto Hagamos escalera A ver que sale Los tocadiscos no dan nada En serio Si hago escaleras Nos dan Ocho de terracota magenta Pero estamos en lo mismo Es que no lo podemos picar Para que hago yo esto No tenemos Pricos tío De ninguna clase Ni 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 pequeñines Ni nada tío No tenemos Dios Pero que mal vamos No Si Que mal Pero que mal vamos tío Que mal De verdad que mal vamos Yo Yo no se puedo donde seguir Vamos a tener que Que buscar En otros sitios ¿No? En una aldea O algo En una aldea Pues no es mala idea No es mala idea Pero para ello tenemos que ir Todos en una dirección Y volver al mismo sitio Cuando terminemos Voy a intentar hacer un cuenco A ver si un cuenco Me da algo Nada Da de ahorita Esto 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 Pues no No nos da nada Nada así Interesante ¿Sabes? Sí Algo Algo que nos pueda servir Algo que nos pueda servir Para algo tío Pero que no hay nada Un pico Necesitamos un pico Como sea Pues mira Vamos a ir todos En esta dirección Los dos en esta dirección Hasta que encontremos Algo diferente Que todavía no hayamos roto Y a ver si de ahí sale algo El cacao lo tenemos ahí dejado Lo hemos dejado ahí Sí, sí Tú déjalo ahí Tú no te preocupes Si volveremos Me he dejado la barca Y aquí hay agua tío Bueno vamos Vamos a bordear un poquito el pantano Por esta parte Intentando no No perdernos mucho ¿Vale? Vale Está chulo el pantano Adiós Pero pedazo de pantano Uy Uy Hay bloques de esos de setas tío Vamos allá Vamos a ir Vamos a ir para allá Amigos Vamos a ir para allá A ver qué es lo que nos dan Esos bloques De setas gigantes tío Que algo diferente A lo que ya hayamos conseguido Seguro porque No hemos visto de esto hasta ahora ¿Y ovejas? ¿Habéis matado ovejas? Sí, pero creo que marrones no Uy una cabeza de zombi Vale, creo que sí Que marrones sí Vale, esto nos da slabs Y esto no da nada Así que en principio estamos igual Si rompo la cabeza de zombi Nos da un dropper Un dropper Vale, un dropper Ok ¿Y esto qué es lo que da? ¿Da pescado? Bueno, bueno A ver, a ver Está bien porque salmón no lo habíamos cocinado Y podríamos mirar A ver qué es lo que nos da Cuidado que se nos está raseciendo Sí, sí, sí Me estoy fijando Uy, ha dado Ha dado polvo de hueso también A mí no me ha dado polvo de hueso Ha sido Creo que ha sido Uno de los bloques solamente Pero me ha dado polvo de hueso tío Eh, cerditos Vale Voy a romper esto De aquí que suelta De un hacha Yo no sé para qué Vale, esto suelta también madera Cuidado Cuidado, cuidado Que nos vamos a perder tío Ya De hecho Creo que estoy allí Medio perdido Creo que voy a volver a casa tío Voy a volver a casa Que se nos está haciendo de noche Y aquí mucho nos vamos a conseguir ya Así que chicos Vamos a dejarlo por aquí El próximo vídeo Lo tenéis En el canal de Villa Y tranquilos Que Duki no se ha ido de la serie Solamente que hoy Pues estaba fuera de casa Y no ha podido grabar Pero que después de Villa Pues si no va Duki Pues irá a otro de las armadurki también Pero vamos Que seguimos aquí la serie Que esto no acaba Ostras Villa Sigues vivo, ¿no? Sí, sí, sí Pero ha explotado aquí el creeper Y vamos Me ha dejado todo esto ya Madre mía Madre mía Ok, ok Vamos a volver a la casita Que la teníamos por aquí cerquita Y terminamos el vídeo Bueno, podemos terminarlo ya Porque realmente estamos a punto de llegar Así que chicos Lo dejo por aquí Espero que os haya molado Un montón Nos vemos en el siguiente Y hasta luego Chao, chao Adiós 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 Adiós